Muy bien, vamos a ver el tema de los papas. De los papas, sí. Fíjense, ha trabajado a Lacia en esto, pues le gustan mucho estos temas, pero han descubierto, al principio es una perlita, porque la vinculación que hay de la elección del papa con la timba, y después un dato interesante, Daniel. Efectivamente, Lagarto, porque el escolazo es más viejo que los papas. Sí. Entonces, se ha descubierto por escritos que allá por el año 1500 y pico, cuando fue elegido León X Papa, ya se registraban apuestas en aquel tiempo, y especialmente en Inglaterra, donde es la sede central de las principales casas de apuestas. Y hoy, por ejemplo, una de ellas que se llama William Hill, está hablando de que se calcula que en Europa solamente se van a apostar no menos de 8 millones de dólares por las distintas personas para saber quién es el papa, o para acertar quién es el futuro papa. Por ejemplo, el que está pagando menos, es decir, más favorito, porque la apuesta es así, es Peter Targson. Por dos razones. Es ganés, es negro, se llama Pedro, y bueno, por ejemplo, si uno apuesta un dólar, lo máximo que puede llegar a recibir son dos dólares y medio. El que le sigue en las preferencias es Angelo Scola, que es italiano, y todos dicen, bueno, ya estuvo Ratzinger, ya estuvo antes un papa polaco, tendría que volver a ser italiano. Y esta persona paga aproximadamente 3 por 1. Después siguen ya más lejos un arzobispo de Viena, Shormon, que está 10 a 1, y aparece el primer argentino y latinoamericano que es Leonardo Sandri, 14 a 1, y el otro que sigue es un brasileño que se llama Odilo Scherer, y que es el arzobispo, nada más ni nada menos que de San Pablo, 20 a 1. Bueno, a propósito de esto, lo que sigue para conocer es lo que dice la profecía de San Malaquías. Y la profecía de San Malaquías dice que va a haber 112 papas. El 111 ya fue, que es Benedicto XVI, y seguiría el número 112 con alguien que se llamaría Pedro II. que adoptaría ese nombre. Por eso también se señala que otro de los candidatos podría llegar a ser el actual Camarlengo. ¿Por qué? Bueno, porque el actual Camarlengo se llama Tarcicio Bertone. Y Tarcicio Bertone tiene como segundo nombre Pedro. Y nació en una localidad que se llama Romano Canavesi. Entonces pegaría justo con lo que dice la profecía, Pedro Romano. Estas son todas especulaciones, y bueno... Están buscando la vuelta, ¿eh? Están buscando la vuelta a lo que usted... Para que coincida la profecía. Para que coincida la profecía, sí. Sí, es también las interpretaciones que se han hecho respecto a papas como los anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Muchas gracias, Daniel. Pues ya cierta en las apuestas, se vuelve millonario si Dios quiere. Si Dios quiere, exactamente.